En otras noticias, alrededor de 6.000 personas salieron a las calles de Cali como parte de la movilización conocida como Marcha por la Vida, liderada por organizaciones sociales y de la oposición en la que también participaron comunidades indígenas. Según información del Secretario de Seguridad de Cali, esta se realizó en total normalidad. Un balance muy positivo. Yo quiero agradecerle a los manifestantes que hicieron un ejercicio democrático de marchar y de hacer su protesta en absoluta calma y tranquilidad. No hubo ninguna novedad que lamentaran estos hechos. Se congregaron en el máximo momento cerca de 5.000 personas, más o menos unas 4.000 de ellas indígenas provenientes del norte del Cauca que vinieron en buses. Ya se encuentran desplazándose a su lugar de origen en total tranquilidad con acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cali, Policía de Carreteras y agentes de tránsito de la ciudad.